Hijo de putaaaaaaa Como es Kike, como es, como es, como es, como es, dímelo, dímelo Vas y viste te anda, vayó mierda Y ya está, vayó mierda V-se, v-se. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Tú te la juegas? Yo prefieres ver la quali primero. No, yo prefiero ver la quali primero y ya luego está una porrita de quién puede quedar primero... ¿Quieres que me la juegue ya desde el principio? ¿Te nos has cagao, Ricardo. ¿Ricardo? ¿Ricardo? ¿Ricardo que está en boxes? ¿Está en boxes? ¿No lo han empezando? ¿No lo han hecho el fake? 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 ¿Ahora? Sí, ahora. Es que a ver, solo conozco a los pilotos de Amutarda, la verdad. Yo mi apuesta es que Ricardo primero. Ricardo primero. Ricardo primero. Segundo y tercero no te lo digo porque no he visto cómo corren, pero mi apuesta es Ricardo primero. ¿Por el chat se atreven a hacer alguna porra o algo de cómo es la carrera? Si se atreven a ponerlo por el chat y lo vamos leyendo. Ojo que Jekka se empieza vuelta, eh. Jekka se empieza vuelta. Estoy viendo el primero de Amutarda, Dani. Dani que ha dejado bastante espacio con el primero para no estorbarse. Empieza vuelta Dani. Yo estoy viendo a Dani. Ahora mismo estoy viendo, estoy en la cámara de con Dani. Recordamos que antes ha ganado... Ricardo y Alfonso también están empezando la vuelta. 24-7 en el primer sector. Acaba de hacer Jekka. Dani, ahora te lo digo. 25-0. Ricardo... Jekka es el piloto de Prototeam. Ricardo, 25-0. Alfonso, 24-8. No sé si... Y la roca, 24-7. Mejor sector primero del... 24-7 para la roca en el primer sector. Sí, 0-3. Lo mismo que ha hecho... Jekka es... Lo mismo. Y segundo mejor sector para Jekka, eh. 42-5. Dani, 43-2. Ricardo, 42-7. Alfonso, 43-4. Ojo, que va a terminar la vuelta Jekka. A ver qué nos hace. A ver qué hace. A ver qué hace. A ver qué hace. Vamos a agotarnos, ponen por el chat. Vamos a agotarnos a ver qué hace este hombre. 1-37. 1-37. Vamos a ver Dani. 1-37-1 para Jekka, que se pone el primero de momento. Dani, muy mala vuelta. 30-8. Ricardo, 37-5. Alfonso, 39-8. Uff. La roca, Johnson. La roca se pone tercero. Vamos. La roca se pone tercero. Espérate que Jekka va mejorando el primer sector. 1-40. Respawn, 1-41. Quinta titanin, 1-43. David, 1-45. Bebo. Que ha hecho... 1-37. Pero sigue... Sigue tu voz. KingPraise, 1-5-23. Después el voto de expertboxes. Ojo, que... Puede que vaya mejorando, eh Jekka. Si, si, si. Está mejorando. El primer sector ha hecho 26. Ojo, o sea, 26. Espera, que lo miro otra vez. Vale. 0-0-40. Este sector... Asume un poquillo. Vamos a ver si consigue mejorar al final en este último sector. No tengo esta cámara tan épica. Es Fugus a tope. Entra boxes. Ojo. Ricardo, el peloto japonés. A ver si puede marcar vuelta rápida. A ver si se puede poner primero. Que llega 1-37 y 5. Llega a ese meter a boxes, eh. Ojo, ojo. Ojo. 37, 2. Ah, y Jekka ahora se pone los extra blandos. Llevaba los blandos. Llevaba los blandos. Llevaba los blandos, eh. No, no. Creo que he cambiado, básicamente. Ya está. No, no, no. Llevaba los blandos. Llevaba los blandos. Llevaba los blandos. DSTO. 1-36, 5. Wayne 1-37, 7. B1-37, 9. Abu Dhani 1-38, 0. Yeyo 1-38, 1. Respao 1-38, 8. Abu Alfonso 1-38, 9. Eso lo irá bajando segurísimo. 100 con un décima posición. 1-40, 0. David Boa. 1-40. Y Dhani 1-43. Y King Crazy, que todavía no ha marcado vuelta, me pone. Vale. Ahora viene Jekka. Por aquí viene Jekka. Presentamos pilotos, ¿te parece? Sí. Vale, pues empezamos con agutardos. Vale. Aquí en esta sala tenemos tres agutardos que son Alfonso, Dani y Jovinchi, el piloto japonés. Luego tenemos a Cienko, The Driving and Goods Beers. Me asustaría que ya he corrido anteriormente, también. Luego tenemos a Alex Getero, de GT Community Racing. David, que es de David Motorsport. Twayne, la roca, la roca, de Aero GT. Twayne, la roca, apodado. De Aero GT. King Crazy, de EPLF Shin Racing Sports. Luego está Jekka, de Prototip Racing Team. Luego tenemos a Bebo, de PTR Power Team Racing. Luego tenemos a dos pilotos de Seto Sports, que son Respawn y Nobre. Luego tenemos a la Tita Titanium, de Titanium Virtual Racing. Y luego está Jeyo Curva, que es de Prototip Racing Team. Pirotazos y escuderías impresionantes, la verdad. Pirotazos y escuderías impresionantes. Aquí tenemos a jugadores de Castilla-La Mancha, de Cataluña, de la Comunidad Valenciana. Tenemos un argentino como Alex Getero. Luego tenemos a de Galicia-La Coruña, de Castilla-León. Tenemos de Pontevedra dos pilotos, del País Vasco y de la Región de Murcia. Distribuidos por toda España en esta sala. Tenemos un piloto novato, eh. Sí. Tenemos a David. A David, piloto novato, que bueno, no sé si se está estrenando en esta carrera, pero... Si se está estrenando en esta carrera, pues si le deseo lo mejor. ¡Pua! ¡Qué vueltón! ¡Qué vueltón! Llegas, 1.36.4. 1.36.4. En la sala anterior, lo hemos visto hacer a Campus 1.36.7, pero 1.36.4 no lo habíamos visto en la vía todavía. Por el chat te pone Titanium solo, gracias. Ok, perfecto. Tenemos a Jovinch en segunda posición. 1.37.2. A ver si consigue bajarlo. Tiene una sensación ahora mismo. Vamos a bajar ese... 1.37.2. Un logre que entra a Boxes. Solo que cambia ruedas. Y deje de Compostrid a ver como lo tiene. Vamos a ir lo más rápido posible. Vamos a ver a Yeyo. 1.37.3. Tenemos al logre. 1.37.5. 1.37.5. Algetero. Algetero, 1.37.7. King Crazy, que ahora sí que ha marcado vuelta. 1.37.7. A La Roca, 1.37.7.9.9. Madre mía. A Bebo, 1.37.9.3.0, que diga. Luego tenemos a Dani, 1.38.0. A Walfons, 1.38.7. Vamos a ver si lo baja. Bueno, va después de Boxes. Al respawn, 1.38.8. Daima después de Boxes. David, 1.39.4. Vamos a ver si lo baja David. No lo baja. No lo va a bajar. Así que vamos con 5. 1.39.7. Y Titanium, 1.41.9. Ricardo lo baja del logre 37.0, eh. 1.37.0. Pero igualmente está muy lejos, eh, Jekas. Jekas está muy lejos. 1.36.4. Es que qué vueltón. Jekas está muy, muy lejos todavía. Qué vueltón, tío. Qué vueltón. Quedan 4 minutos. Ricardo bajando desde el sector 0.088. A ver si lo baja. Yo estoy viendo a Yominchi, eh. Y también yo estoy viendo a Ricardo. A ver si baja este tiempo. Vamos a quedarnos con él. Vamos a dejar una camioneta un ratito. Porque si estábamos muy duro rato, va a ser un poco arocado el directo, la verdad. Seguro que son los mismos de antes, porque son las mismas tuberías, así que... Este lo empeora, eh. ¿Va mejorando o qué? No. No lo he visto. Le falta bajar un poco de combustible. ¿Anima a David en el chat? No lo he visto. No, no. ¡Ah! Oye, Jeyo va después de Wub. Vamos a ver el Alobre. Vamos a ver el Alobre a ver si mejora. Qué Gapoyen. Está bien de rebufo a ese. Hay que aprovechar, hay que aprovechar. Tienen que aprovechar el Bucht o cualquier cosa. Vamos a ver si le da tiempo a mejorar, 1.37, si, si lo va a mejorar. 1.37, 1, se pone tercero, le quita la posición a Alex, le quita la posición a Alex Getero, que se pone cuarto a Alex Getero. Gillo que va mejorando, 93 milésimos. No sé, pero ¿soy yo o en la anterior sala han bajado 4 personas del 1.36? No, solo ha bajado una, solo ha bajado Campos, todo lo demás era 37. ¿Estás seguro? Sí. Yo estoy viendo el pelota de la voltarda, Alfonso, a ver cómo le va a esta vuelta. Creo que sí, creo que solo lo habían bajado, solo lo habían bajado Campos. Tiene, creo, la foto, ¿no? Alfonso con 1.37, 2. Se pone quinto. Alfonso se pone quinto, 1.32. Ya vamos viendo que van bajando más los tiempos ya, así que se va notando ya el combustible bajo. Queda menos de un minuto ya para que termine la quali, así que ahora pondré tiempos en directo y haré fotito. Para que pongan... Para que básicamente pongan la parrilla. Logre venía mejorando su sector, su segundo sector, pero 36.8. 36.8. Ricardo está parado. ¿Por qué? Creo que ya mira el tiempo. Quedan 20 segundos ya. Voy a pasarle fotos a Ricardo. Pues Alex lo quiere bajar, eh. Alex lo quiere bajar. Nivel sector. No me sale. No me ha salido. Vale, foto por aquí. Y... Foto por aquí. Pues chicos, ya ha terminado la quali, así que ahora esperar a que pongan la parrilla. A que ponga la parrilla el host. Yo estoy viendo los últimos pilotos que ya van encarando las últimas curvas. Bueno, esas vueltas ya no sirven de nada. Fin de quali. Suerdo 2 y esos grandes comentaristas. Muchas gracias. Ojo, Evo. Ojo, Evo que es deleita hacernos unos derrapitos aquí. Evo que ya estuvo en el 100% Italia de... De Abutarda también. En Monza. Así que a ver, vamos a ver cómo le sale esta carrera. Que Evo también quedó por ahí, noveno, octavo por ahí quedó. Evo, si no recuerdo mal. Vamos a recordar la parrilla, básicamente. A ver. Voy a verla un poquito. Pues si ha mejorado alguien y está mal. En primera posición está Checas. Segunda, Abu Jovinci. Tercero, Jeyo Curva. Cuarto, Lobre. Quinto, Alex Quetero. Sexto, Abo Alfonso. Séptimo, Dwayne La Roca. Octavo, King Crazy. Noveno, Bebo. Décimo, Abu Dhani. Décimo, Respawn. Duodécimo, Cienco. Y en últimas posiciones, David y Titanium Ray. Tomo agua porque ya se va a empezar lo bueno. Ya va a empezar lo bueno. Vale. Madre mía. Vale, pues esperar a que pongan la parrilla. Ojo de a ver si hay algún piloto que esté dando alguna vueltecita, por lo menos, para entretenernos. Lobre. Sí. Lobre y Respawn que acaba de derrapar de la linda. Ánimo, David, ponen por el chat. Y ponen también, vamos, Tita, a tope. Joder. Tata, tata, tata. Ojo de aluro. Volve un builders mal revés. ¿Me he dejado tocar? Eh, Ricardo, mira el directo Aquí donde pone parrilla de salida Tienes que poner, lo elige el anfitrión Aquí donde pone Primero los más rápidos Pones Lo elige el anfitrión o algo así tiene que poner A ver si lo ha puesto ya No lo ha puesto todavía Aquí tiene que poner que lo elige el anfitrión Y lo podrá poner Bueno, pues que vayan rodando un poquillo Porque si no se van a enfriar Estamos teniendo problemas con Con la colocación de la parrilla Pero bueno, ahora se lo suficiona Ahí está Ahí está Ah, ya me ha ido al orden de la parrilla Ha cambiado de establecido por el anfitrión Ahí estamos Ahora sí que le dejará ponerlo Vamos a ver que no te para con este Con estos pilotazos No te para una buena carrera A ver si es verdad Dicas que Impresionante la vuelta que se ha hecho Sí, sí Brutal Impresionante ¿Tú te la juegas a Te la juegas a la porra o qué? ¿Me la juego ya o quieres que me la juegue a la web? Ahora, ahora, ahora Quiero salseo Mira Quiero espectáculo Quiero show Dime, dime Dime tres Tres Dime tres primeros Dime tres primeros Salte, salte Difícil, eh Difícil, difícil Mariconete Está un poco bastante difícil esta vez, eh Está un poco bastante difícil ¿No te la juegas? Yo me la juego Yo me la juego Yo me la juego, pero primero tú Yo me la juego Primero Primero Jovinci Segundo Jekas Y tercero yo creo que va a quedar Me la juego con Con la roca Tiene la parrilla de salida Repíteme otra vez Por favor Parrilla de salida es Los cuatro primeros Los cuatro primeros cuantos son ¿Cuáles son? Jekas Jovinci Jejo Y Lobre Vale Me la juego, eh Primero Jovinci Segundo Segundo Creo que me la voy a joder mucho, eh Jejo Y tercero Jekas 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 Tercero Jekas Yo lo voy a poner en tercera posición Yo lo voy a poner en segunda Yo creo que al final Yo creo que al final puede dar espectáculo con Jekas Y en las últimas curvas o en las últimas vueltas Se le puede estar tirando el coche, eh Todo depende de la estrategia de cada piloto Esto empieza, eh, chicos Esto empieza Ponte por la parte de atrás en el morro del último Y dime si no se para nadie Voy Esperemos que no se para nadie Esperemos que puedan dar el máximo espectáculo todos Vamos a ver cómo defiende la primera posición Jekas Sobre Jovinci Vamos a ver si Jovinci no le lanza el coche o O va a esperar todavía Queda en 40 minutos todavía Así que la carrera es demasiado larga Ha empezado Empieza Empieza ¿Se queda alguien? No Nadie Pero ha salido muy mal Titanium Ojo Jekas Ojo Jovinci Defiende la primera posición Defiende la primera posición Ojo que le derrapa ahí un poquillo Jovinci que nos acercamos con la segunda posición Esta camarita que mola mucho Y King Crazy King Crazy Contra Alex GTR Y Dwayne de la Roca que viene por ahí también Madre mía Chapa chapa Madre mía Oscar la cara de la Roca David se ha salido y va a último Mira, mira a Jovinci, mira a Jovinci, mira a Jovinci, mira a Jovinci y Jekas Madre mía Que bien ha frenado, que bien ha frenado Jekas Que bien ha frenado Jekas Vamos a ver de la última posición Alguien ha tenido un accidente Alfonso Alfonso ha tenido un accidente Se ha quedado último Alfonso accidente Alfonso accidente Uff Entonces F Esto es para Alfonso No sé que habrá pasado ¿Ha tocado o algo? Míramelo a ver Te lo miro Eh, no O sea, habrá salido alguna curva o huevo Habrá tocado Habrá tocado Tierra o algo, tío Vamos con la cámara de Jovinci No esperamos el espectáculo Porque Los dos primeros enganchadísimos Enganchadísimos Y del octavo al quinto También enganchados Abudani Se quiere quitar a Bebo, eh Uff Vamos a mirarlo Vamos a poner la cámara de Abudani Ojito a la frenada, eh Ojito a la frenada de Dani Dani Dani, que aparte de piloto de Abutarda Es el diseñador de Abutarda, eh Es el diseñador Dani es el diseñador de Abutarda Increíble Pues míralo, 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 míralo Tiene el exterior ahora Pero la penalización también lo tiene Qué bien se quita la penición Y llegas, que tira Llegas, que tira, eh A seis, a seis milésimas ya A seis y decimos, te digo Jovinci lo va a tener complicado, eh Jovinci, sí, Jovinci lo va a tener complicado Para adelantarlo Es muy rápido este piloto Es muy rápido este piloto Le quita milésimas, tío, solo Veo, milésimas Aducinas Vamos a recortar posiciones Adelantar ahora mismo Le acaba de pasar Una pasada David a Titanium Que acaba de flipar Madre mía Madre mía, cómo está esto, de verdad Y Titanium Y Titanium va bien, eh Ojito, ojito, ojito Ojito, Jovinci Que se le pega más todavía Doscientas milésimas Doscientas milésimas Para Jovinci La frenada Hay el besito El besito en el trasero Ojito, miralo de atrás Giyo, 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 Giyo Giyo le ataca Giyo le está atacando, ves Giyo que si frena más tarde Puede recuperar esa posición Ojito, a ver qué pasa ahora No será quien juega ninguno de los dos Que bien defiende Ojito al interior, eh Ojito al interior Madre mía En paralelo En paralelo en estas curvas Es un poco Uy, 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 Giyo Que bien, que bien Que bien defendió el hombre Que respeto, tío Que respeto, tío Ojito, mira el noveno Mira a partir del noveno Mira, mira el noveno Mira el ajetero Mira el ajetero Mira Evo Ojito que se lo puede cargar ahora Sí Sí, 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 sí Mama Se lo ha cargado Y ahora va por Abudani Va por Abudani Siguiente víctima Abudani Tiene nombre Y Jovinci que lo tiene Jovinci que lo tiene Jovinci que lo tiene Vamos a mirarlo desde la cámara del hombre Ay, 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 ay Lo tiene, lo tiene, lo tiene Uff Se lo lanza, se lo lanza El interior Que bien, Jovinci Que bien Que bien Que grande Que piloto Madre mía Madre mía Ahora solo falta defender Pero Jekas no se va eh Ahora solo falta defender Ay Jekas, ay Jekas Jekas que lo sigue teniendo ahí Madre mía Jekas que prefiere aguantarlo O jugar al interior Madre mía Vaya dos Vaya dos Impresionante Vamos con la sexta posición Está King Crazy Detrás tiene a Budani Y detrás de Budani Está Alex Getero intentando Engancharse lo máximo posible Vamos con la cámara de Alex Getero Los diez primeros Van muy pegados eh Los nueve primeros, perdón Y la roca ha pillado a Jeyo La roca ha pillado hoy Vamos la roca ahí Hoy los tres primeros Que bien Ay que pelea va a haber aquí los tres primeros Vaya show va a haber en estas tres posiciones tú Ojito que nadie incluía al obre En esta puja eh En estos terceros En estos terceros Pero bueno, aquí está luchando Y no se va a Jekas eh No se va Pero Jeyo curva está en las ruedas delanteras muy gastadas también Los tres primeros no la tienen nada de gastadas Y pero Jeyo sí ¡Uy! ¡Le ha tocado! ¿A quién ha tocado? ¿A quién ha tocado? La roca ha tocado a Jeyo Le ha pegado un beso pero un beso con... Con asco ¿Y mandó a la mierda? ¡Sí! ¿Dónde está Jeyo? Yo no lo veo ¡Quinto! ¿Quinto? Ah vale está quinto No lo veía Y vaya... Y... Y Dani vaya... Vaya pedazo remontado se está metiendo aquí Espérate que por hablar Espérate que por hablar Ojalá es que está lo adelantando Que bien Y llega Bebo eh Llega Bebo A esta pelea de tres El piloto de Power Team Racing que... Que no quiere... No quiere... No quiere... Perder más posiciones y quiere luchar por estar por arriba Madre mía Fíjate en el... Fíjate en el... En los dos primeros Los dos primeros ahí están eh Ahí están Ojito que Campos se moja Primero Joby Segundo Jekas Y tercero el hombre Ojito que increíble y cuarto eh King Cris y cuarto Acaba de adelantar a... A Jeyo y a... Y a tú y la roca Que bien ha salido Joby Ojito que lo puede tener la recta esta de aquí adelante eh Que bien ha salido Ojito que lo puede tener ahora... Por el interior se va a largo, se va a largo Jekas Se va a largo Jekas Y espérate el hombre Puede pasar... Puede pasar el hombre Madre mía Puede pasar el hombre y pasa el hombre también Pasa el hombre Y la pelea por el quinto puesto también se va a poner muy interesante Alex GTR Denwin y Jeyo Mira Alex, mira Alex Mira Alex, mira Alex Madre mía El besito Y espérate que se va a unir a la fiesta Dani 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 también está por ahí ¿no? Madre mía Dani No creo que la buena exterior Estamos con la cerveza post carrera, ahí estamos Vamos Con la Mahou, diez de campos Madre mía que pegados que están los tres Uff, los cuatro, los cuatro Los cuatro, mira, mira estos cuatro Del quinto a la octava Madre del amor hermoso Dani tiene a Alex Dani tiene a Alex Y creo que eso lo va a pasar dos veces Madre mía Madre mía Yo no me quito de esta cámara porque quiero ver si la adelanta o no la adelanta Mira la roca, mira la roca Se ha tenido que frenar, se ha tenido que frenar Se ha tenido que frenar Ojito eh Y ojito Que Jekas sigue tercero eh Jekas se aleja un poco Está a 70 milisimas ya Y espérate que Logre va por esa primera posición eh Espérate que Logre que puede Puede saltar la sorpresa tío En nuestra porra Logre que quiere luchar Ojito, mira estos tres Mira estos tres Uy, Dani se pasa Dani se va largo Estoy en que le patina un poco el coche Veo que adelanta Veo que Que ha visto el error de Dani Y no perdona No perdona No perdona Y ahora va a por A por el escétero Uno y espérate Espérate tú Espérate tú porque estos Aquí tenemos a tres también Aquí tenemos otros tres que están luchando Del décimo al duodécimo Alfonso Respawn y cinco Ojito eh Titanium Ha tenido algún problema Porque va en la nada Osea va al último A 14 segundos del décimo tercero Problemas para Titanium David Va a 22 segundos de Alfonso Y a 14 de Titanium Bueno, 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 bueno Vaya pasada acabamos de ver de Duane Vaya pasada de la roca Ojo que Yello se la quiere devolver Ufff Espérate que están llegando todos eh Espérate que están llegando todos Espérate tú Y King Crazy 1'40 La última vuelta Espérate que están pillando hasta Team Hasta King Crazy Espérate porque Yekaz sigue tercero Lobre que sigue Oliendo el trasero al piloto japonés Míralo, 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 míralo Madre mía Me va a dar un infarto eh A ver si me va a dar un infarto Va a derrapar un poco Yekaz eh Espérate que la roca está pillando a King Crazy Espérate que la roca está pillando a King Crazy Chicos, si veo Somos 20 espectadores Si veo Más de 10 likes en el directo En el minuto 25 Pongo hasta el minuto 22 Los desgastes Mira Bebo, contra Alex Le tira de coche Le tira de coche Bebo a Alex Le tira de coche Bebo a Alex Por el interior Fua Madre mía, madre mía Y Alex tocando Alex tocando arena Alex tocando tierra Alex tocando todo Pasa, ojo, ojo ¡Dani por el medio! ¡Dani por el medio! ¡Dani por el medio! ¡Dani por el medio! ¡Dani por el medio como si lo hubiera hecho eh! Míralo otra vez Dani Por el interior ¡Madre mía! Madre mía Que bien Dani Ojo que Bebo también se quiere aprovechar Bebo quiere aprovecharse Bebo lo tiene eh, Bebo lo tiene Tenemos los primeros pilotos Tenemos los primeros pilotos Lobre entra Jovinchi sigue Jovinchi que sigue Jekas que sigue Sigue la estrella de... Gillo entra ¡Dani entra! ¡Uy madre mía! ¡Que pelea antes de entrar! ¡Madre mía! ¡Que pelea antes de entrar! ¡Fua! Vale, estamos con Alex Getero Que nos intentan alejarse mucho de... De Bebo estos cinco no han entrado Y detrás tenemos a cinco y... Y a Bo Alfonso que tampoco han entrado Jovinchi y Jekas no han entrado eh Y espérate que Jekas se la quiere devolver Pero Jovinchi tiene... Tiene ruedas para dos vueltas más eh Tiene ruedas para dos vueltas más Jekas no creo Pero Jovinchi está cuidando muy bien Las ruedas, el combustible Está cuidando muy bien todo eh En la carrera anterior hemos visto Todo el mundo haciendo dos paradas A ver si... A ver que vemos aquí en esta A ver que vemos aquí en esta A ver que nos traen Yo creo que Jekas parará ya La Roca también creo que parará ya Bebo también la está cuidando mucho Alex tendrá que parar sí o sí Y espérate que Alex Espérate que Alex le ataca Alex por el interior ¡Fua! Cuarto Alex Cuarto Alex Pero espérate que Bebo se la quiere devolver por otra vez Madre mía espérate por el exterior No se deja Alex eh Bueno, 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 bueno Vaya dos, vaya dos Vaya dos, van a estar luchando hasta el final Es que me lo estoy viendo Paralelo Ahora se ha ido un poco Alex que cede Alex que cede Intenta abrirse para coger el interior ahora en la... En la salida No, entra Va, Alex, Alex entra Bebo sigue Jekas que entra La Roca entra Y Jovinchi... Es que tiene... Tiene ruedas para dos vueltas más incluso Y combustible para... Para bastante más, eh Jovinchi sigue Jekas se va comprando, eh Y Alex también Hay 10 likes Hay 10 likes Voy a poner... Dos minutos... Todo... Y... Y en dos minutos lo quito Estamos en el 24 El 22 lo quito Madre mía que pelea va a haber entre Lobre, Jekas y Alfonso Lobre ha entrado Abo, Alfonso que todavía no ha entrado Está a cuarta ahora mismo Jekas acaba de entrar 5 todavía no ha entrado King Crazy Acabo de entrar Respawn ha entrado Bebo y Jovinchi están cuidando muy bien las ruedas, eh Abudani Que ha entrado Ha entrado también Alex Getero Dwayne Titanium Y David Bebo y Jovinchi están cuidando muy bien las ruedas Madre mía que carrerón, tío Que carrerón Eh... Alfonso ha derrapado Alfonso ha derrapado Alfonso ha derrapado Estaba en... Oh, y Dani también Y Dani también Joder ¿Qué pasa con los agutardos ahora? ¿Qué pasa con los agutardos ahora? No sé si lo han tocado, ha tenido un problema Por lo que veo en el coche no tiene ningún problema Vamos a ver a... Alfonso ¿Qué pasa con los agutardos, hombre? No sé, pero Alfonso se ha... Alfonso... Alfonso que tiene las ruedas... Destrozadas La delan... La delantera izquierda la tiene... Yo creo que no tiene ya la delantera izquierda Literal ¿Y Dani qué le ha pasado, tío? ¿Dani en qué posición está? Dani está... Sí Pues no lo sé, porque lleva las ruedas bastante bien, la verdad Lleva las ruedas bastante bien Bebo tira, pero el obre con ruedas nuevas... Pelea ahora mismo... ¿Dónde está? Porque no hay pelea ahora mismo, ¿no? Ahora mismo no hay pelea No Bueno, los que más cerca están son Yeyo curva y... Y respawn Vamos a ver... Y Ricardo que sigue tirando, ¿eh? Sí, pero... Giovinchi y Bebo tienen que parar... Pues que Bebo va a salir muy atrás, ¿eh? Tiene que haber parado con todos Ricardo que sigue tirando... Voy a quitar ya... Los desgastes... Ya hemos visto todos los desgastes Lo he quitado todos sin querer Y ahora chicos, hasta el minuto 10 Ya no se ven más desgastes Minuto 10... Juego a los últimos 10 minutos Ricardo tirando a saco... Bebo tirando también a saco... Está a 14 segundos Es que Ricardo tiene... Tiene ruedas... Es que como... Como ha cuidado las ruedas Ricardo y el combustible, ¿eh? Increíble, tío, como los ha cuidado Ojito... Ojito, ojito, Kike... Porque mi hermana me acaba de traer... Crepes... Madre... Diene que me baje un par Crepes... Crepes para ver esta carrera Hay un barcito de fantago... Me cuidan en casa Que aproveche... Que tengo una botifarra para comer... Y agüita... Ojo respawn... 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 A la estela de Yeyo Curva Y Yeyo Curva que intenta... Pillarle la posición a Abu Alfonso... Ha parado... Ojo respawn que para... Vamos a ver con la cámara de... De Yeyo... Abu Alfonso ha parado o sigue tirando a saco? Alfonso... Alfonso ha parado... Alfonso... Ah no no no... Sigue tirando... Sigue tirando a saco... Si... Tiene las ruedas hechas mierda... La rueda izquierda no tiene... Combustible no tiene... Eh... Aguantando... El jefe de equipo tiene que hablar eh... Con Alfonso... ¿Sabes lo que está pasando aquí? Alfonso va... Que estamos... Que estamos en el cuadro de la carrera... Y si le han aguantado las ruedas hasta ahora... Va a aguantar 20 minutos más... Con las ruedas nuevas... Una parada... Bueno... Va a errar... Jovinchi si que aguanta... Con una parada... Flipas... Flipas... Y yo que se carga... Alfonso... Bueno siguen ahí... Siguen ahí... Tu primo pone chat... Pone... Yo también quiero Krebs... Ya lo he visto... Ya lo he visto... Y espérate que el obre... Va a tragar a Bebo eh... Pero es que... Bebo no tiene combustible... Pero ha cuidado muy bien las ruedas eh... Jovinchi veremos si para... No para no para Jovinchi... Tira recto Jovinchi... Se la juega... Si Bebo... No lo quieras... Una... Una vuelta más y para Jovinchi... Yo creo que si Bebo... Le cierra bien las puertas... Y Jovinchi puede... Ampliar esa ventaja que tiene... No, no... Bebo... Bebo entra... Y el obre tira saco... Y ojo que 3 Vallecas eh... Espérate que... 3 Vallecas... Ah iba con los blandos... Iba con los blandos... Iba con los blandos... Que se quita a penalizar antes de entrar a la meta... Perfecto... Muy limpio... Minuto 19... Pasamos el Ecuador ya de la carrera... Pasamos el fucking Ecuador... 1'36'8... Mejor vuelta para Yekas... Y Ricardo... Y hay pelea... Hay pelea... Alex versus Yello... Sexto... Sexto contra quinto... Upa... 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 Uff... Hay volantazos... Sí... Hay volantazos... Esquetero... Jovinchi ha derrapado... ¿Qué pasa con los agutardas? Han derrapado ya de 3 agutardas... Lo tiene a 9... Algo pasa con los agutardas eh... No puede ser... Increíble... Estaba corriendo solo tío... Lo tiene a 7 segundos... Tiene que parar ya... Porque si no se le va a ir costa arriba... Y espérate que en la quinta posición todavía hay pelea... Fuah... Ya ves... Y en la séptima octava también eh... Bebo versus Dani... Bebo ha salido noveno... No me quiero ni imaginar dónde va a salir Jovinchi... Jovinchi para... Jovinchi para... Nobre que va a pasar... Jekka... Pasa también... King Crazy no lo sé... Pero... ¿Sabes lo que pasa ahora? Buah... Que todo... Todo... Van... A dos paradas... Buah... Uy, 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 uy... Uy, la roca... Uy, la roca... Uy, la roca... No sé si le ha tocado... Pero no ha pasado la roca por dentro eh... ¿Aquí en el escetero? Sí... Y la roca va por Yeyo... La roca va por Yeyo ahora... Ahora mismo va por Yeyo a saco... Ricardo que sale... Sale cuarto... Sale cuarto... Pero a mucha distancia de los primeros eh... Sale delante de Yeyo... Sale delante de Yeyo... Sale delante de Yeyo... Se... Se van a pegar... Un poquito ahora... ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que Lobre... Y Jekas y King Crazy todavía tienen que parar... Ojo, ojo, ojo... Vaya pasada... ¿Cómo se ha pasado de frenada? Espérate que... Y Jekas... Mmm... No sé yo eh... Tiene un poco más de un cuarto pero... Pero puede tirar... ¿Y las ruedas? King Crazy también va... Perdón... Va a tener que parar... Lobre y King Crazy... Tendrán... Pues joder... Tendrán que parar ya... Más o menos... Lo que tiene que hacer Ricardo ahora es tirar a saco... Para ver si... Si puede engancharse... Al tercero... Y... Intentar... Pillar... Pillar lo máximo posible a Jekas... Que se la duda de si va a parar o no va a parar... Porque falta de 16 minutos... Yo estoy con la botella aquí que... Que va a tener que hacer... Dos golpitas... Dos paradas que... Tendrán... 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 Increíble tío... Increíble... Un cojito eh... Con estos... Vamos a ir con la cámara del esquetero... Vamos a ir con el morro del esquetero... Ahí con la bandera argentina en el morro... Ahí estamos... Vamos... Esa... Esa... Esa curva... Contravolantea mucho eh... Si... Bueno... Espérate... Espérate... Porque Abu Dhani va detrás de Evo eh... Espérate... Porque Abu Dhani va detrás de Evo... Se le va... Se le fue... Tiene una penalización... Dale... Si... Vamos... Vamos otra vez con la pelea esta de aquí... Vamos a ver con esta pelea... Entre... Alexquetero y Jeyu Curva... Vamos a ver... A cuanto esta... Dwayne... La roca de Jovinci... Que se esta alejando... Jovinci... Que se esta alejando a saco... Jovinci... Le esta metiendo segundos... Pero tampoco baja... Osea... Esta cuidando las ruedas... Esta cuidando el combustible... Que... PILOTA... ZO... Increible... Que es lo que tiene que hacer ahora... Increible... King Crazy... King Crazy... Tiene muy poco... Gasolina... Jekas... La rueda izquierda... La tiene jodida... Y Logre... Tendrá que parar... En la siguiente vuelta... Porque no tiene... Casi nada... De gasofa... Me queda... Solo para una vuelta... Y poco más... King Crazy... Para... Increible... Solo le queda por delante... El Jekas... Y logra... Es que me estoy fijando... Uy... Uy... La pelea de Alex... Contra Yeyo... Espérate... Yo creo que se lo lanza... Se lo lanza el coche ahora... Se lo lanza el coche ahora... Se lo lanza el coche ahora... En la primera curva... Sí... Se lo va a lanzar... Sí... No... No... Respeto... Respeto... Míralo... Pero míralo... Yo creo que si se lo llega a lanzar... Se lo lleva a puesto... Cubre muy bien el interior... Pero Alex... No se va a frenar... Un poquito ahora... Interio de Alex... Interior de Alex... MADRE!!!! Madre mía... Madre mía... Madre mía... Madre mía... Madre mía... Vaya interior... Vaya interior... Ufff... Giovinchi en su salsa. Logre va a parar, eh. Logre para porque no le queda casi nada. Gekas yo creo que parará en la próxima. Gekas ha entrado con nada. Y ahora Giovinchi a tirar. Y Gekas a tirar. A sacarle lo máximo posible al prieto japonés de Agutaro. La roca para. ¡Uy, uy, uy! ¡Cuántas paradas tú! Alex para. Veo que puede tirar. Veo que puede adelantar posiciones aquí, eh. Veo que puede aprovechar de adelantar posiciones. Logre, no. Logre sale tercero. A siete segundos de Giovinchi, eh. Sí, pero Giovinchi tiene que llevar los neumáticos perfectos. Ya ves. Si es que no ha bajado casi nada. Junto con el undercut. Lo único que tiene más logre es que tiene más gasolina, pero de ahí, y un poquito menos de desgaste tiene Giovinchi. Es que los cuida muy bien, tío. Lo estoy viendo que cuida muy bien las ruedas, tío. Y está pillando un doblado, Ricardo. ¿A quién está pillando a Titanium? Está pillando a Titanium. A ver si... Si le deja pasar bien y no le molesta. Todos ya han puesto gasolina y ruedas hasta el final, eh. Qué bien, Titanium. Qué bien, Titanium. Qué bien, Titanium. Muy bien. Llegas que para. Llegas que para. Ojito, eh. Ojito que llegas para. Vamos a ver si Giovinchi se pone por delante en esta parada, lo más seguro que sí. Sí, 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 sí. Se pone delante y yo creo que le va... Uf, lo que está tardando en poner combustible. Ahora sale. Ahora sale. Vamos a ver cuánto sale. Se pone por delante el obre también. Veo que no creo que llegue a ponerse por delante. No. No. Sale... Sale casi, casi pegadito a él. Lo bueno es que hace el obre por delante. Le saca... Le saca 12 segundos. Y Dani contra 5. Dani contra 5. En la recta. Principal. Madre mía como le está pidiendo la estela, eh. Como le está pidiendo la estela. Ojito. Por fuera. 5... 5... Protegiendo el interior. 5 protegiendo el interior. Ojo a Dani que se le puede lanzar. Dani que va a intentar coger el... Ojo. Madre mía. Qué bien ha salido Dani. Qué bien ha salido Dani. Qué bien ha salido Dani. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Cómo ha salido Dani. Pues ahora una de dos. O... Ojito a Yiyo. Ojito a Yiyo. Ojito a Yiyo con Alex, eh. A medio segundo. Madre mía. Una de dos. Jovinci tira al final. Jovinci ya te digo yo. Jovinci va hasta el final ya. Si es que no se le gastan las ruedas a Jovinci. No se le gastan las ruedas a Jovinci. No se le gastan las ruedas a Jovinci. ¿Qué tiene? Ya ves. Ya ves. Mira. Madre mía. Si ha parado en la vuelta... No sé si... En la 15 creo. En la 14 tío. Si es que no... No es... Ha parado en la 13. En la 13 ha parado. Que ha hecho un tiempo de 2-12. Escúchame. Ha parado en la 13. Escúchame. Lleva desde la 13 hasta la 19 en 6 vueltas. No se le ha desgastado nada. Y luego... Jovinci hacker. Increíble. Uff. A tirar a Sago ahora. Vamos a ver... Abudani que se ha alejado de... De 100. Lo tiene ya 1'7. Perfecto. Pilotazo de Dani. Y va a haber pelea por el último puesto. ¿Por él? Por el último puesto. Titanium versus David. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a poner la cámara de David. Ojo David por el exterior. Titanium que protege. Que bien Titanium. Pero lo... Lo van a doblar eh. Javi que sigue eh. David que sigue. Jekas. Se ha encontrado a estos dos que están peleando. Ojito. No se yo si le va a impedir pillar al Obre eh. Ojito Jekas. Se ha quedado detrás de ellos. Tienen que dejarle pasar. Se van un poco largo los dos. Bien. Bien. Bien David. Bien David. Ya tendrá que dejarlo pasar a Titanium. Un poco en dirección. Y aprovecha ahora. Muy bien los dos. Muy bien los dos. Muy bien David. Muy bien Titanium. Y ahora. Va a tirar a saco Jekas. Que tiene a 7 segundos al Obre. El Obre. Que lleva casi casi prácticamente los mismos desgastes que es Ricardo. Y ha parado hace nada. Ha parado tres fuerzas más tarde. Impresionante tu. Ya casi casi no hay peleas. Pero es que. Y David la va a tirar de coche a Titanium eh. Espérate. Míralo. 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 Ojito con David eh. Ojito que ahora la pelea la tenemos aquí. La tenemos aquí atrás. Dando espectáculo hasta las últimas posiciones. Impresionante evento. Jovinchi. ¿En qué rueda Jovinchi? Jovinchi. Jovinchi rueda 1.38 en las últimas vueltas. Lobre 1.37 en las últimas vueltas. Jovinchi se lo va tomando tranquilito. En una vuelta hace 1.38 altos. En otra vuelta hace 1.38 bajos. Está cuidado. Tienes que ha hecho 1.39 en la vuelta anterior. Veo 1.39. 1.37 Game Crazy. 1.37 La Roca. Lo que estoy viendo. 1.38 Alex. 1.38 9 Yeyo. 1.39 0. Abo Alfonso. Luego tenemos a Respaw. 1.39 4. Dani con 1.37 9. Rodando espectacular este hombre aquí. está pillando ya a respawn 5 142 titanio 143 2 está creando muy bien y david que 1 3 40 ojo david que lo puedo hacer david te puede adelantar ojito david se va muy largo david se va muy largo david se ha ido muy largo dejan pasar perfecto todos si quieres uno de esos dos pilotos baby king crazy citarion que se quiera aprovechar un poco e irse de david pero lo tiene que dejar pasar y la roca le deja pasar a david 5 minutos 5 minutos y jovinchi está a 4.2 de lobre y espérate que tiene más gaste de combustible yekas que jovinchi tiene más de gaste casi igual el mismo lobre que jovinchi una parada de locos de locos es poca la palabra a mi ya me lo habia dicho antes de empezar la carrera me habia dicho que iba a hacer una parada pero es que era un poco locura ojo mejor vuelta para yekas 1 36 7 va mejor dando vuelta a este hombre yo lo veo una locura la verdad porque he visto todo el mundo hacer dos paradas en la carrera anterior y digo una parada va a ser una locura pero es que le sirve es que le sirve es que le sirve tío le sirve es que es increible tío es que yo estoy viendo como esta pilotando y es que es increible que si que le han bajado que 3 segundos pero es que de los 4 segundos no baja mira david ya no baja ahora mismo esta robando 1 37 igual que igual que el obre esta robando lo mismo asi que luego que empiezan a aplaudir son las 8 ya empiezan a aplaudir aplauden chicos porque jovinchi no se si va a aguantar hasta el final eh quedan 4 minutos y son 4 minutos muy largos eh claro que aguanta claro que aguanta le llega hasta el combustible va mejorando vuelta y todo va mejorando vuelta y todo la rueda delante a la izquierda la tiene un poco desgastada eh va sobrao va sobrao sobrao no si ya ponemos la porra que el puede ganar que si logre si yo comete ningún fallo no he derrapado ni nada esta carrera tiene el mismo combustible el logre y jovinchi el mismo combustible si no hace ningún fallo esta carrera es para ricardo tiene el volante trucado no gasta rueda es un artista es impresionante este hombre tío 3 minutos que 3 minutos mas largos se me van a hacer a mi madre mia por la mama por la mama por la mama y ojo Jekas que no llega eh Jekas no Jekas no Jekas tercero Jekas mejora mejorando vuelta y no llega no llega te dije que Jekas iba a quedar tercero te lo dije el que se nos ha colado ha sido el logre pero es que el logre espectacular ha jugado sus cartas y la ha jugado muy bien tío que yo lo ponia en tercera posición iba octavo pero bueno va mejorando vuelta y todo va mejorando el sector madre mia dos minutos dos minutos dos minutos Abo Alfonso Abo Alfonso y Abo Dani el nuevo viene de esta posición madre mia eh nuestra butarda hoy tengo que decir una cosa que han derrapado en la curva de arriba y a la derecha que flipas los tres eh en la misma curva los tres una pena una pena pero bueno mira Juanchi sigue ahí si pero Dani estaba no se si estaba sexto mira no se mira Dani yo creo que estaba sexto o quinto y por ese derrape lo ha condenado a la novena posición tío madre mía madre mía y Javier lo va a tirar en las últimas vueltas el coche a la Alexe Ricardo haciendo luces jejeje me acabo de dar cuenta que tiene unas alas en el en el en el parachoque me capo Jovinchi y es que normal que tengo unas alas si es que normal si es que mira el obre va mal con el combustible le va a dar para una vuelta y Jeca ya ni te cuento y es que Jovinchi se la suda ha puesto el volante sobre la mecha uy sobre la mecha así que no se ni hablar sobre la mesa sobre la mesa ha dicho venga vamos a jugar un ratito vamos a hacer pim pam y punto ojito ojito Bebo ojito Bebo ojito Bebo y Duane ojito la roca que esto nos estamos pidiendo pero ojito la roca con Bebo ellos ya no le da tiempo hacer otra vuelta más pero Ricardo si le da tiempo hacer otra vuelta más eh Ricardo que sigue Lobre que sigue y no se si Jekas Jekas tercera posición para Jekas cuarta posición para King Crazy vamos a ver la pelea entre la roca que no creo que llegue ya no 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 llegue ya luchando hasta el final ojito cuarta posición para King Crazy quinta para Bebo sexto para Duane la roca séptimo para Alex Getero ojito Alex Getero entrando ahora octavo para Yeyo Curva noveno Abu Alfonso increíble ojito Dani ojito Dani que lo tiene enganchadísimo le da un besito para atrás noveno Abu Alfonso décimo Abudani increíble un décimo respawn duodécimo cienco décimo tercero David décimo cuarto Titanium Red y en primera posición pfff espectacular espectacular el mejor increíble como corre increíble como corre como gestiona los neumáticos como gestiona el combustible como lo gestiona todo increíble increíble que carreron te lo dije que iba a acabar primero es espectacular este hombre es espectacular una puta parada y este hombre este hombre impresionante también y el hombre mira el combustible y el hombre lo ha aguantado ha intentado tirar a saco para pillarlo pero increíble que carreron que carreron de estos dos vaya show que carreron tío que carreron dios vaya show ahí tenemos ahí tenemos la parrilla madre mía increíble victoria para butarda victoria para jovinci impresionante que sería segundo y con su estrategia de una parada se ha comido a todos se ha comido a todos se ha comido a todos increíble yo quiero ahí han estado las dos carreras de hoy chicos ahí han estado yo 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 la sala B ha ganado quien había ganado la sala B no me acuerdo ahora mismo la verdad estoy en la cabeza con jovinci con su pilotaje ahí increíble y Zasberg ha ganado la sala B y Zasberg y la sala A ha ganado jovinci increíble impresionante increíble nos vemos en la próxima chicos y ya sabéis aquí en la butarda tenemos eventos para todos chao chao increíble tío que carreron diablo mami diablo coño yo subo en el directo pero es que lo cierro ya pero eh espectacular la carrera eh jovinci una parada eh cierro ya cierro ya porque si no vamos